¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Azteca Sonora. Lo que están viendo en estos momentos es el bulevar Luis Encinas y pues la calle que está bloqueada sobre la que yo estoy parado de norte a sur es la calle Rosales. En estos momentos pues elementos de tránsito decidieron tapar, ¿no? Pidiendo el Instituto Estatal Electoral que si se podría realizar esta acción para pues las actividades políticas que se tenían agendadas el día de hoy. Entre esas cosas pues está el debate político de los candidatos por la gobernatura del estado de Sonora en estos momentos y pues bueno, ¿qué les podemos comentar? Desde este punto la ciudad se ha partido en dos colores prácticamente. Ustedes saben que estas son las vialidades principales de Hermosillo. y justamente en respuesta a los movimientos políticos tanto de Morena como del Movimiento Ciudadano salen unos Salen unos manifestantes Compañera 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 Ese es tuveros Bueno pues parece que se manifiestan pero también por... Es tuveros En la Federa ¿Eh? En la Federa Nosotros somos de la Asamblea Estatal Popular Extraordinaria de Morena Sonora lo que tomamos de partido del Comité Ejecutivo Estatal ¿A la entrevista? ¿Se interesa? Bueno, como les comentaba ellos son las personas que les digo que tienen que vinieron a manifestar Por un lado vemos la algarabía de los movimientos y por otro lado vemos ciudadanos que están molestos. Díganos su nombre, por favor. Alberto Tarín. Muy bien, Alberto. Hecho de Guaymas. Por favor, platíquenos de qué se trata la manifestación. Nosotros tenemos una Asamblea Estatal Popular Extraordinaria de Morena, Sonora. Tenemos tomado la sede del Comité Ejecutivo Estatal porque fue una violación a su debido proceso electivo. La Comisión Nacional de Elecciones nunca llevó a cabo las encuestas y nos impusieron candidatos del PIB y el PAN. Entonces están empanizando el partido Morena. Esa es la protesta. Lo tenemos afuera de ellos. Estamos dentro de nosotros y vamos a recomponer el partido. Y hay muchos recursos de quejas ante la Comisión Nacional de Elecciones de Justicia, cerca de 50 mil, que no han sido resueltos. Y nos están bateando. Ya dicen que son improcedentes. Y estamos acudiendo ahora a tribunales electorales. Ok. El hecho de que se abran las elecciones es lo que les da pie a poder denunciar hasta este momento esta situación. No. En mi caso yo fui candidato. Pidí a ser candidato de Morena a diputado federal y a diputado local. Pero aquí está la maestra Estelamar. La maestra Estelamar, la diputada de distrito 12, de la distrito 8. Hay muchos liderazgos de todo el Estado. Sobre todo ellos son de Hermosillo, pero hay mucho gente del Estado que está de acuerdo en la asamblea en tomar el partido. Lo tenemos tomado precisamente porque han sido obligatorios. Los errores de la esperanza, los errores nos traicionan y nos mienten. Muy bien. Y ahorita pues qué, es venir a manifestarse ante, viene a manifestarse ante la situación del debate electoral, los movimientos juveniles. Sí, aprovechando, estamos en el partido y venimos aprovechando para que se defienda esto, la lucha interna dentro del partido Morena, por rescatar también nuestro derecho a votar y ser votado. Muy bien, muchas gracias. Con permiso. No lo va a cocer. ¿Mande? Lo va a llevar abierto. Estoy transmitiendo en vivo. Y pues bueno, ahí tienen, ellos son militantes, nos dicen, de Morena que... Están en desacuerdo con algunas circunstancias que han sucedido en el partido. Son, ¿cómo decirlo? Algún tipo de movimiento que se... Que nace, pues ahora en esta época electoral nos vamos a limitar, a reportar nada más lo que está sucediendo, pero no vamos a abundar en los temas políticos. Lo que estamos reportando es simplemente cómo la ciudad prácticamente está dividida en dos por dos partidos políticos y cómo pareciera que en una ciudad tan golpeada por el COVID-19, a estas alturas del año del proceso de pandemia, pues ya se hayan abierto las puertas de la ciudadanía para que pueda venir a realizar estas actividades. Pues ya usted tendrá la última palabra. Saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de nuestra transmisión. Muchas gracias a Fabián Moicén, Carolina Ramírez, Nacho Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Algo que decir, se te pusieron de copies con esa manifestación de primera mano. Bueno, obtuviste esa declaración de queja, ni mandado a hacer. Ahí lo tienen. Y pues bueno, medios de comunicación han venido, los jóvenes vienen, toman las calles. Y pues esto es lo que se celebra por esta parte de la ciudad, mientras se está llevando a cabo el debate político de los candidatos para gobernadores. Recordamos que tengan mucho cuidado en por qué van a votar en este año 2021. Dicen que son las elecciones más grandes, así que esperamos que todos tomen la mejor decisión. Antes de cortar la transmisión, Ridel Martínez desde Miami. Un saludo hasta Miami.